Te cuento, la idea fue juntarnos con los papás, los papás con niños con acondroplasia. Mi niño tiene tres años y medio y yo empecé después del año de nacido a buscar a papás que tengan también un hijo con acondroplasia o un nene o una nena. Y bueno, sin querer queriendo fuimos juntándonos. Hoy yo tengo el registro, incluido mi hijo, de 11 niños, que van de entre 15 años hasta un año y medio, la más chiquita. Ni después, sé por ahí otros datos, que todavía no me contacté, pero de chicos más grandes, 16 años, por ahí hay papás acondroplásicos con nenes acondroplásicos. Entonces la idea es que sepan que existimos, que estamos, decir que cuando quieran tocar la puerta, la puerta está abierta, porque hay que respetar los procesos de los papás. Todo lleva su tiempo, bueno, primero uno estar con su hijo, verlo y saber lo que hay que hacer, pero gracias a Dios son nenes sanos, muy sanos, hay características propias de ellos que hay que estar atento durante el crecimiento, con el tema de sus huesos, su columna, su cabecita que es más grande de lo normal, sus vías respiratorias que son un poco más, las vías respiratorias son más chicas que lo nuestro, entonces hay que estar atento a cuestiones típicas de su contextura física. Pero intelectualmente, gracias a Dios, son nenes que se desarrollan normal, o sea, pueden ir a colegios sin necesidad de una asistencia particular, que estén al lado de ellos, porque ellos se desenvuelven solos. El tema es que, digamos, ellos entran dentro de una discapacidad, porque hay una discapacidad motora, porque la altura que ellos tienen, obviamente va a ser todo cuando se desarrollen, ahora mismo o más grande, para manejarse, subir un colectivo, o subir ciertos lugares, ciertas escaleras, que les va a costar más que a otra persona con la estatura normal. Pero más que nada es, bueno, saber que son niños hermosos y que juegan con sus hermanos lo más bien, y que más que nada es porque los acondroplásticos, el 90% nacen de papás de talla normal. Entonces nos encontramos que somos todos papás de talla normal, con hijos con talla normal, yo tengo un hijo mayor que de estatura normal, y después de Bautista, que se llama mi hijo, vino otra nena normal también. Y es muy difícil que un papá que tuvo un niño con acondroplástica tenga otro niño con acondroplástica. No es que sea una ley, pero bueno, que te toque, pero es muy difícil. Entonces generalmente son solitos ellos en la familia. Entonces la idea es que algún día cuando ellos quieran o sepan que hay otros nenes como ellos. ¿Qué pasa cuando crecen, por ahí deben ir al colegio, aparece el tema quizá en algunos casos de la discriminación o de las burlas por el estado de ellos? Yo lo que digo es los papás estar atentos. Primero criarlos con mucho amor. Mucho amor, 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 amor. Cuestión que ellos se sientan personas seguras. Si uno los cría con amor, como cualquier niño, cualquier persona, si estamos criados con amor, pues somos capaces de hacer todo. Entonces primero darle seguridad a ellos de que están contenidos, que tienen un hogar, que tienen unos papás o unos hermanos o familia, que están con ellos. Y bueno, estar atentos, como yo digo, al crecimiento y a las miradas, sobre todo en la adolescencia, que yo hablé con un papá que tiene un chico adolescente. Gracias a Dios el grupo de amigos que tienes bien, pero hay que estar atentos. Estar atentos a que ellos no se vengan abajo, porque en algún momento el click va a estar y va a pasar.